La joven ciega Esta es la historia de una joven que después de un terrible accidente quedó ciega. Pasaron los años y ella continuaba sin poder ver. Era una persona muy difícil de tratar por su mal carácter. Todo le molestaba, siempre discutía con su familia y tenía una mala relación con casi todas las personas que conocía, excepto con una persona. Su novio era la única persona a la que parecía querer y su novio a ella. Hablaban por teléfono todos los días y ella era muy feliz con él porque le decía cosas muy bonitas. Un día ocurrió un milagro en la vida de la joven, pues su médico la llamó para contarle que podría finalmente recuperar la vista. Habían encontrado un donante y le harían una cirugía cuanto antes. Ella estaba feliz. Le realizaron la cirugía y días después, cuando estaba en su casa y ella ya podía ver, su novio fue a visitarla. Y a felicitarla por haberse recuperado y estar extraordinariamente bien. Pero para decepción de la joven, descubrió que su novio era ciego. Ella estaba muy desilusionada, ahora que podía ver, quería estar con alguien como ella que también pudiera ver. Así que le dijo que ya no podían seguir juntos. Le explicó que la relación de ambos no podía funcionar así. Su novio estaba sumamente triste. Pero aún así, aceptó la decisión de la joven. Se alejó de ella para siempre, pero antes de hacerlo, le envió una carta que decía, Entiendo tu decisión. Sé que es difícil y quiero que sepas que no te guardo rencor. Siempre, por sobre todas las cosas, desearé lo mejor para ti. Solo te pido que cuides muy bien tus ojos, porque eran míos. Yo te los regalé. Así que ahora son tuyos. La joven no podía creer lo que estaba leyendo. Se sintió sumamente mal por haberle dicho todo eso a su novio, por dejarlo. Pero ya no había vuelta atrás. La joven se había ido muy lejos para ahí abandonarse en su tristeza. ¿Sabes? Esta reflexión tiene un aprendizaje muy profundo. Dios también nos dio un regalo muy valioso. Dios nos ama tanto que nos dio a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para salvarnos. ¿De qué? Del pecado. Para salvarnos y dejarnos un corazón blanco como la nieve. Cambiar ese corazón negro que traemos de herencia desde que nacemos. Y darnos un corazón blanco. Pero nosotros actuamos como esta joven. Le damos la espalda. Nos vamos. No nos acercamos a él. Y lo ignoramos. Y ante cualquier dificultad, ante cualquier cosa. Sí, de pronto a veces le llamamos, pero no queremos tener más relación allá con él. Espero que esta reflexión te ayude a meditar profundamente en el regalo que Dios nos ha dado. Y en valorar. Que no hay nada más hermoso en la vida que tener una vida caminando de la mano de Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, todo tendrá solución en nuestra vida. Y nuestra vida será maravillosa. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.